Desapareci Nada mas se ven mis brazos moviendose Ok basta Ok desapareci wey A ver no 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 vamos a volver Y aqui estamos quise probar un poco este pedo Pero esta muy cabron Necesito una cortina Este normal Oh no 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 Ah vale es que aquí Ok aqui estoy de nuevo Yo se yo se soy como el hombre invisible wey Soy como el hombre invisible El hombre do invisible Este estoy mas palido Me veo palido Y luego me muevo y como que desaparezco Pero mira ahi vemos un poco la textura Ok este pues vamos a seguir con este bello minecraft Bueno tenemos esta cortina Que creo que voy a este bueno la idea era que no se viera tanto el Este el marco era del minecraft pero al rato lo arreglaré Esto es temporal Esto es temporal Este es el marco es temporal A ver esto A ver esto Asi Asi Ok Presto di cuesto do mamma Este vamos a jugar este la serie survival Jajaja Como cambian y ahorita va a estar mas cabron Mira mira me lagué Mira me lagué Estoy mas diferente Ok Este Ok como que quiero agarrar y no Y desaparezco y Estoy raro Orale como me camuflajeo Este ok Bueno este Esto creo que lo voy a Lo voy a quitar tantito Un poquito menos Verdad Este yo se que Tal vez no No queréis ver mi Mi cara este En si Bueno pues Pues este Ya meti Ya meti algunas Y ahora con esas son suficientes Ya las demas este Se supone que ya las habia matado a todas No se que estan haciendo todas estas Ingratas Aquí Este Y pues supongo que esto ya esta Ya esta hecho Ya nada mas este Pues faltaria Traer a los puerquiños A los puerquiños A ver este Ok A ver faltas tu Y falta una por alla Pero se la voy a dejar Pero falta una por aca Esta becha vaca Este Obviamente esto es Mas que nada Tambien una Maquina de experiencia Si la verdad Si este Te da Osea deja mucha experiencia Porque las estas este Alimentando Y te va dejando Osea como se procrean Pues va dejando experiencia Obviamente Y bueno pues Este Creo que dejé piedra quemando Este Ay wey Se ve bien pro Pero de repente Como que no agarro Como que no agarro Se ve bien raro Pero al rato Lo pienso arreglar Y era como que batalla Para arreglar Los cuadros Y notar que Estoy muy blanco Y estas texturas Me hacen ver Así Y bueno Este Bueno pues vamos a tapar esto Que ya era lo ultimo Que iba a hacer Porque se me hace muy feo Dejar la maquinaria Este Expuesta Así Vamos a taparle Tantito Ok El pistón suco A taparlo Porque este Esta muy mal Que esto se vea Realmente esta muy mal Que pedo No puedo poner Les puedo pegar No Si Orale Volteate Volteate puñal A ver Tu tambien Tu tambien Quitate 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 Ok Ya pude No se para que Lo quería poner ahi Pero bueno Era lo Lo especial Lo esencial A ver Aqui Mas esto Vamos a quitar esta piedra fea Este Y esto tambien Pues este Ya no la necesitamos aqui Y A ver Vamos a poner aqui 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 Y aqui Y aqui Aqui Va a ser como una mini Plataforma Se puede decir Este Pero Pero chida Este Esto tambien Esta estorbando Pero creo que si Yo le doy aqui A ver Espérate Estas vacas No se salen De aqui Por lo que veo No se salen Entonces puedo quitar esto Supongo Ok Si eso es lo esencial No creo Supongo pues Este Necesitamos trigo Vamos pa abajo Este Y bueno pues Este Queria Queria Transparentarme Verdad Pero ya lo he logrado Este Reto aceptado Es que en serio Mira Osea Este Casi esta funcionando Osea Puedo ver Las escaleras Y todo Pero Este De hecho Es una nueva Funcion Que encontre Como quiera Y al rato Este La veréis Mas este Pues mas este Mas chida Verdad Porque ahorita Se ve Se ve Como que Mas Rara Es que Este Iba a poner De hecho Una cortina Mas Mas rara De hecho Mas De hecho Verde Porque si esta Este color Yo soy Casi este Color Por eso Tambien de repente Me camuflajeo Mira Por ejemplo Ahi Ahi Bueno ahi Ahi no Ahi esta bien Pero Ok Ahi tambien Pero bueno Dejemos esto Dejemos esto De lado Y vamos a lo que nos Truje Que es lo que queria Hacer Desde el principio Ok Aquí las quemo Pero Verde Ya se Ya Ya Se aparearon Todas Este Bueno Pues supongo Que hay poquillas Ahorita Este Ah Esperaba Y no se cayeran Todas Este Esperaba Que no se cayeran Todas Para que Algunas se quedaran Ahí Este Echando Echando Relajo Ahí Este Creciendo Pero yo creo Que al rato Va a ser eso A ver Entonces Verde Sentí que alguien Me tocaba Que pedo Este Pues vamos a Vamos a dejar Las bolas de slimes Este Que iban aquí Ok Toda la 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 carn La carniza Esta no Porque esta me sirve Y esto De hecho Necesitamos esto Ya no me acuerdo Como hacerlo Hace mucho Que hice una granja De hierro Pero si tenemos Problemas Yo creo que Es que yo La quería hacer De aquel lado Porque pues Está más pelada Subir a los aldeanos Allá Pero Es que Verde ¿Dónde la haré? Igual y me gustaría Tener las cerquitas Para el Iraira Fíjate Soy yo Acá Soy yo Ya me corté Por andar haciendo Mi desmadre Este Igual y me gustaría Hacer las cerquitas Para En lo que yo ando Trabajando Pues Este Que este pedo O sea Este trabajando ¿No? Y Y esté Consumiendo Aldeanos Este Igual y lo voy a hacer Aquí Ya terminaré De destruir No la he destruido Totalmente La La super aldea Pero Pues yo creo que Si hay que destruir La machine Igual y Este Si Si tienes Si tienes consejos De De esto Este Bienvenidos Este Son muy Muy bien Muy bienvenidos La verdad Me gustaría Oír vuestros consejos Este Porque si 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 está Si está cabrón O sea Porque no No es que sea El gurú Del minecraft O Que se yo ¿Verdad? Este Bueno Aquí supongo que Tendré que hacer Ahuevadamente Ahuevo Una plataforma Ok Aunque sea pequeña Pero necesito Una plataforma Igual y Para acabarme La piedra Este Algo que estuve Pensando En que si se me Empieza a terminar La piedra Ya sé que hace Pues va a ser Un generador De costo No necesito Ir hasta abajo Y Y estar buscando Este No sé Piedra Y todo eso Pero Bueno Por ahora Vamos a Vamos a pensar En esto Ok Este pedo Ah pues aquí Si cabe Viéndola bien Si cabe Si cabe Pero esto Di mama A ver Aquí así Así Y aquí Y aquí Ok Perfecto Ya después Acomodaremos Por ¿Cómo se llama? Por este Por Verde Ah me traje Tan poquita Piedra Este En serio Este Ya después Bueno Yo creo que Este Como se van a Como se van a Morir Con la Esta No creo No creo Que lo Deba Ser Tan alto Yo creo Que aquí Está bien Ok Aquí 1 2 3 Y para Acá 1 2 3 Y para Acá 1 2 3 Y aquí Entonces Se supone Que esto Es de 20 No Supongo Este Bueno Entonces son Creo son 8 Porque ya Llevamos 4 Aquí O sea Ya van 4 O sea 8 y 8 Bueno 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 entonces Es 1 2 3 4 5 6 7 8 No te pepines Ah ok Verde Lotas son 8 Para allá A ver Espero y no Y no Chutarme aquí A madre Pero a ver Entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 A ver 1 2 3 4 5 6 7 8 Ok Perfecto Y 8 Para acá Ya para acá No importa 1 2 3 4 5 6 7 8 Excelente Ya por último Para acá Este 1 2 2 3 4 5 6 7 Y 8 Este Bueno Aquí 2 Este Ok 3 Y aquí Van a ser 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Chin Me pasé No 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 Está bien Y ojalá y no me vea este vato Si no me va a tumbar De un santo De un santo Ay ya se me acabó No no Me quedan 64 Quiero formar el cuadrito A ver 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿Es en serio? No No conté bien A ver 1 2 3 4 5 6 7 A huevo ¿Es en serio? Ah entonces aquí no conté bien 1 2 3 4 5 6 7 8 Aquí es 8 Lo que no me ¿Qué pedo? Lo que no me acuerdo Es que los Estos Se Se Este Según yo Son de 7 ¿No? Ok vamos a quitar esto Para poder subir Ahorita que vengamos Y según yo son de 7 ¿No? Este Lo que avanza El agua No me acuerdo Bueno vamos a hacer la plataforma De 20 Por 20 Por ahorita Este Que es lo Es lo ideal ¿Verdad? Aquí hice uno de más Al parecer Eso Excelente Tirando piedra Este Ok 1 2 Me falta Siempre me falta uno Y me hubiera ratón Que se mueve solo No se Nunca En ningún lado Me pasa Aquí si Ok Así Y por acá Por acá Por acá Este cuadrito Es el de Ok Donde van a caer Los Los guarrillos Esto Los Los puñetillas A ver Este Bueno así Espero y no se mueva No se porque se mueve O sea No No entiendo No tengo ningún efecto De De cámara En el En el En las opciones Creo Este A ver Así 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 Ok Ya vamos acabando Una partecilla Y ya se nos acabó La piedra Y Una Dos Ya vale Ok Este Ok Por aquí Yo puedo ir Aquí así Y bajo Por la Ok Mira Hasta tenemos Escalera Este árbol va a morir Va a tener que morir De una forma De una forma u otra Vamos a subir Las escaleras Estas escaleras Las debería ser Más grandes Porque así No dan Ni una No dan Para más Que pedo Vamos a poner Ay Micrófono Ok Dote en paz Puños A ver Vamos a poner Esto Ok Es que No No puedo manejar El ratón Porque ahorita Que está Acomodando Todo eso Me Me herí Y traigo Un Un Traigo Un Un dedal Se puede decir Pero no es un dedal ¿Verdad? Obviamente Es que el mousepad No es No es esencial A ver Ok Aquí necesitamos Unas Unas velitas O esta Está demasiado Oscuro Ok Y así Y una acá Listo Bonito Este Ok Listo Trepate 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 Este 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 pedo Lo tengo que iluminar Obviamente Pero Primeramente Este Pues Pues acabar La plataforma Este A ver Aquí Aquí Y pues Pero le estoy Yendo Muy bien Este es el primer Video Aunque se suba Después ¿Verdad? Este Es el primer Video Del Del año Si Ahorita Son las Son las 3 12 Aproximadamente Y ya llevamos 14 minutos Entonces Empecé Como a las Más o menos Más o menos A las 3 3 O 2 58 Por ahí Es que Me Me tardé Un poco Poniendo Este pedo No tenía Con que Ponerlo Pero Ahora que Ya sé Y es que Es parte De estar Explorándole Al Todo este Desmadre Debí haberlo Explorado Desde hace Rato Ya Ok Aquí Si puedo Hacer La La de Acá 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Es en serio Lo voy a tener Que pillar A ver Eso La tiene Ok Vámonos Vamos a esperar Que se Que se vaya Que se acabe El arbolillo El arbolillo A ver Ok Estas vacas Todavía no crecen No van a crecer De un De un ratito Para otro Pero Estar checando ¿Verdad? Si le la hice Ya necesito Moverme Para Que reconozca Mis texturas Esto Necesito Que reconozca Mi Mi O gran textura A ver Aquí Vale Vale Que No Oh Que la Oh Cancelar Esto se veía Mejor Este A ver Le podemos Reducir Ok Orale Soy Nigga Ah Soy Nigga Ahora Me veo bien Botana Yo Nigga Ya sé Ya sé Que estoy Perdiendo El tiempo Pero No No Debe Ser Así No Debe Ser Así Ok Vamos A subirle A esto Nigga Voy Si le bajamos A esto Ok A ver Así Se ve Un poco Raro La verdad Ok Miren Ahí se vio Casi Completo Ok Vale Gorro Como se vea Después Este Voy a estar Haciendo Pruebas De Como se ve Ok Quedo aquí El 8 Es lo bueno Ok Este De todos Me tendría Que tumbar Todo eso Este A ver Así Vamos a Llevarnos La de 2 Aquí no podemos Usar Medios bloques Porque Después No spawnea Nada Ahí va Va quitándose Va quitándose Ok Ok Y de ahí De aquí Ir a derecho Sube Y ahí pongo Las vías Y todo el rollo Va a tener que ir Por las vías Que tengo De Las de power Las de power Flu Debería de hacer Este La ¿Cómo se llama? La cosa La Esta de De los rieles Duplicador de rieles Ahí lo tengo En otro En otro mapa Pero Quiero terminar Esta estructura Y ya terminando La estructura Me la aviento No es difícil Realmente Es muy fácil Hay que hacerlo Con un reloj Un reloj Muy Créanme Que muy sencillo Y bueno Pues esta va a ser Haciendo La granja de hierro Parte 1 Obviamente Este capítulo Vamos a iniciar El año Haciendo una granja De hierro Perfecto Bueno pues yo A los 22 minutos Le voy a cortar Porque no quiero No quiero demorar Mucho el gameplay Ya ya Este Ya es suficiente Es demasiado Se me hace muy Muy largo Nunca había hecho Gameplays tan largos Créanme 1 2 3 4 5 6 7 8 Que te flipen Creo que me faltó 1 Si Si me faltó 1 Ok Si esto si está bien 1 2 3 4 5 6 7 8 No me digas eso Este Verde Bueno vamos a quitar esto Ok Casi Algunos los estoy agarrando Pero es que estoy cortando Tan rápido Que Que no me da chance De agarrarlos Y si me bajo Me van a dar en mi Mouser Así que Necesito un arco De perdida Para matar Esos Esos cabroncillos Ok 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 Si debí de poner Otra 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 cortina Menos en este plan Este Tan Tan raro Este La verdad Este Yo les recomendaría Si están aburridos Del minecraft Pónganse un texture pack Es lo mejor Que Ya se está iluminando El día Ya se acabó la noche Y viene el día El día bello Y Ok Ahí está el sol Mira Oh Ah me sale el sol Por las Por los poros Soy 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 sol Yo soy sol Tu eres sol Así se llama Así se va a llamar El gameplay Yo creo Yo soy sol Este Ok Ya terminamos Bueno pues Este Creo que debería De quitar esto Un ratito nomás Me está mareando Vamos a quitarle tantito Este Ah Madre Bueno pues Espero les haya gustado Esta Primera parte De Creando un Este La granja de hierro Este Ya saben que pueden dejar su like Compartirlo Y suscribirse En el botoncito Que está De este Que está Aquí Aquí abajito Supongo yo Créanme que es gratis Yo no lo he comprobado Pero pueden comprobarlo Que es gratis O sea Es Completamente Comprobable Eso Seguro Este Bueno pues Este Yo soy Ricardo Y Los quiero Hasta luego Bye